muy bien pasamos al siguiente bloque interval conditioning vamos a trabajar 5 sets vamos vamos a comenzar el primer ejercicio con 30 segundos de goblet wall sit ok vamos a buscar una mancuerna y vamos a mantenernos acá que la rodilla esté justo en la misma línea de la cadera 30 segundos sosteniendo acá ok luego vamos a hacer 5 ida y vuelta 5 shoot the run vamos acá toco un punto a y un punto b separado por 10 metros si ida y vuelta sería una si no tienes espacio para correr puedes hacer 30 segundos de high knees o 30 segundos de sprawls ok lo que tú quieras por 30 segundos y luego vamos a hacer 20 pike leg lifts ponemos una mancuerna ubicamos los brazos ahí atrás si y la idea es ponerlos adelante pero si crees que no puedes lo puedes poner atrás y ida y vuelta sería uno ok y vamos a hacer por 20 repeticiones luego una vez que completamos los pike lifts descansamos 60 segundos y volvemos a repetir por 4 sets más